¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a la cocina de la señora Letty. Un placer tenerlos de nuevo. Pues aquí con ustedes, mujeres listas, estoy para hacerles otro delicioso acompañante para sus fiestas. Para lo que sea, estamos al fin del año ya. Y espero que estos otros, ya sea para el año nuevo, para un cumpleaños, o para nada más, para delectar a tus amores que tanto quieres. Entonces, otra receta riquísima, fácil para ustedes. Mujeres, no me digan que esto es difícil, porque con la señora Letty nos le hago la vida más fácil. Y hoy les tengo una receta riquísima. Les tengo unos cupcakes de blueberries. Sí, señores, de blueberries deliciosos para ustedes. Y con un betún de queso crema de colores que les va a encantar a ustedes y a sus niños para que los acompañen para estas fiestas. Así es que ya regreso contigo para decirte lo difícil, Dios mío, ¿qué es eso? Lo fácil que es hacer estos cupcakes. Bye, bye. Pues, amigas, aquí tenemos ya nuestros ingredientes. Miren, yo me he comprado esta cajita que dice aquí, es para hacer pastelitos o cupcakes de blueberry, deliciosos. Y vamos a usar una tacita de leche, vamos a usar dos huevos, un poco de aceite, de oliva. Yo uso de olivo. Un poco de vainilla. Y esto es para decorarlo o rellenarlo. Yo me compré aquí, tengo queso crema, ¿verdad? Que vamos a usar. Y este relleno de vainilla, que es delicioso. Ustedes pueden ponerle chocolate, lo que ustedes gusten. Un poquito de chispitas de color. Un poco de azúcar que vamos a usar para esto. Y también un poco de colorantes. Y pues, para decorarlo, algunos dulcecitos de Navidad. Y bueno, amigas, este es lo que vamos a usar para estas riquísimas rellenos de, riquísimos cupcakes. Rellenos de, de vainilla, deliciosos. Y ya regreso con ustedes. Pues estamos listas, amigas, para empezar a hacer toda esta mezcla para nuestros cupcakes. Y bueno, vamos a ponerle la leche, ¿verdad? Vamos a ponerle la tacita de leche. Y vamos a ponerle también los dos huevos. Yo acostumbro a hacer esto primero antes de ponerle toda la, 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 este la harina. El chorrito de vainilla para que cierre sabores. Y el aceite. Todo esto. Y bueno, hasta aquí vamos a molerle un poquitito nada más. Nomás para que se devuelvan. Y así vamos a empezar a tenerle ya. Nuestra mezcla. Ya tengo yo, miren. Yo me he comprado estos papelitos que se usan para los cupcakes. Y los he puesto aquí. Me, me, usé varios porque me encontré que aquí tengo varios en mi casa. Entonces estos son los que yo voy a usar, ¿ok? Pero lo que vamos a hacer aquí es esto, miren, amigas. Vamos a empezarle a poner a nuestros cupcakes. Casi, casi hasta donde esté el papelito para que se me alcancen a subir un poquito más arriba. Y los vamos a ir llenando todos de esta manera. Así. Amigas, miren, aquí ya está. Deja que mi yerno se enfoque aquí. Ya estamos listos para meterlos. Y bueno, los vamos a meter en nuestro horno. Así como ustedes los ven. Y los vamos a chequear ahorita de 15 a 20 minutos. A ver cómo están. Bueno, amigas, aquí que ya estamos listas. Lo que vamos a hacer, vamos a poner nuestro queso crema aquí para empezar a hacer nuestro betún. Nuestra crema para decorar estos riquísimos cupcakes. Y bueno, lo que vamos a hacer aquí, amigas, vamos a ponerle el azúcar. ¿Ok? Yo nomás le puse 3 cucharadas de azúcar. Ustedes al gusto le pueden poner. Ahorita que esté bien batido. Le pongo más o menos una cucharada de vainilla. Y vamos a hacer esto. Vamos a empezar a batir esto. ¡Uh! Con mucho cuidado que no se les haga un desastre en un batidero. Y miren, esto es lo que vamos a hacer. ¿Qué les parece, eh? Y de aquí esto es para ponérselo arriba a nuestros cupcakes. Si ustedes quieren usar más, pues por supuesto lo pueden poner. Yo lo voy a poner con una bolsita pastelera. Y ahorita les digo qué número voy a usar. Pero más o menos esta es la consistencia que yo quiero. Si ustedes quieren, le pueden poner también un poquito de whipped cream. Este, que también sería buenísimo. Y para que alce un poquito más, si ustedes lo quieren. Dependiendo la consistencia que ustedes quieran. Pero hasta aquí, miren, amigas. Hasta aquí nada más. Quiero que vean esto. ¿Ven? Esta es la consistencia que yo quiero para poderse la poner a mis cupcakes. ¿Ok? Así es que ya no más esperamos que estén nuestros cupcakes. Y esto ya está. Vamos a probarlo, amiga. ¡Mmm! Mi nieta ya está aquí. Quiere esto, mujeres. Toma. Ella quiere chupar eso, mujeres. Ya se lo entrego ahí con todo y alambre. Bye, bye. Bye, bye. Los cupcakes ya bien hechecitos. Y lo que ustedes dirán, que le hice un hoyito allí. Ya empecé a rellenar algunos con este puré de vainilla. De crema pastelera, pero es de vainilla, mujeres. Y lo que yo hice esto. Miren, esperen a que esté bien helado. Y lo que yo hice esto fue con el cuchillito. Lo metí así y así lo saqué. ¿Ven? Y lo que hice fue esto, miren. Yo le puse una puntita de estas que tengo de mis pasteles. Nada más una puntita así. Y lo que hice fue llenarlo hasta arriba. Así. Como ustedes están viendo aquí. Llenarlo completamente. Todo lo que ustedes puedan. ¿Verdad? Hasta arriba. Así. Y para cuando ustedes se lo coman, pues les quede bien riquísimo, amigas. Hay que limpiarle la boquilla si se les llega a manchar. Y lo terminamos llenando así todo hasta arriba. Así. Como lo estamos haciendo. Así. Todos. Acuérdense de que debe de estar esto bien helado, amigas. Para que no se les vaya a derretir esto. Ok. Todo esto tiene que estar bien. El cupcake debe de estar heladito. Miren, amigas. ¿Cómo está quedando esto? Déjenme decirles. Aquí, a la bolsa, yo le puse dos colores. Rojo y azul. Pues para que se viera un poquito bien, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a hacer, miren, amigas. Vamos a puchar esto. Y yo le voy a poner así. Al gusto, ustedes pónganle como ustedes quieran, amigas. Acuérdense que es para ustedes. Ok. Llénenlos como ustedes quieran. Y los vamos a ir poniendo aquí. Así. Y los vamos a ir llenando como ustedes gusten, amigas. Ok. Poquito, mucho, como ustedes gusten. Y miren, se tapa el relleno. Y miren qué hermoso va quedando, amigas, ¿eh? ¿Qué les parece esto? Miren, amigos, qué delicioso está esto. ¿Qué les parece? ¿Cómo ha quedado? ¡Uh! Lo hice mucho zoom. A ver, ahí, allí. Miren nomás qué delicioso ha quedado estos panecitos. Estos cupcakes. Simplemente deliciosos. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Les gusta? ¿Les gustan estos cupcakes, amigas? Si les gusta, me das un like. Si crees que me gané un like, te lo voy a agradecer y comparte mi receta. Pero mira, hasta aquí, qué deliciosos están estos cupcakes, amigas. Simplemente bellos. ¿Qué te parece? Miren nomás qué delicioso me han quedado estos cupcakes. Ojalá que mi yerno que me está grabando pueda ver esta delicia. Miren nomás, mujeres. Nada de sobre dulce. Está muy rico. Ya me cayeron los primeros nietos aquí. Y con mis nietos y mi hija, que es la que me ayuda, les queremos decir. Merry Christmas. How do you say? Merry Christmas. Feliz Navidad. Gracias. Hasta luego. Bye-bye. Christmas. Merry Christmas. Bye-bye. Bye. Bye. Bye.